bienvenidos a bienvenidos a ponerse de pie Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 por esta acogida. Gracias. 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 estimado. Monseñor Giovanni Gracias. subsecretarios. Gracias. 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 Por eso, por eso, por eso, que en este último tiempo, pues ya tenemos una positividad viral del 5%, por lo tanto, nuestro país está en vías de controlar la pandemia. Gracias. 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 Vamos a empezar con la lámina 1, por favor. El año 2021 fue un año que conjugó una serie de emociones, pues pese a que nuestro presidente Guillermo Lazo, desde el día 1 de su mandato, priorizó a la salud como política, nosotros, nosotros teníamos el tiempo en contra, el tiempo en contra, para salvar vidas. Lo que menos tenemos es tiempo para desperdiciar, eso es lo que caracteriza a nuestro Ministerio de Salud. Nuestro bien más preciado es el tiempo y eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y a ellos asumó encontrar un ministerio de salud endeudado con un talento humano sin un norte, sin un objetivo específico y completamente exhausto, luego de tantos meses de tratar pacientes sin vacunas, por supuesto. De allí que el primer paso fue concretarnos en el control integral de la pandemia. También fue hacer un diagnóstico situacional del Ministerio de Salud Pública para empezar a actuar en su reconstrucción. Teníamos datos en el ministerio saliente y no habían datos. Tuvimos que llegar con un plan de vacunación, con un plan de control de la pandemia y otros planes también, como el control de enfermedades transmisibles por vectores. No teníamos datos. Sabíamos lo que teníamos que hacer. El primer día que nosotros estuvimos en nuestro ministerio, pues empezamos a trabajar con ese fin. Este proceso no ha sido fácil. Hemos jugado con... ...de entrar en... ...nos... ...y para poder demostrar, para poder contar, comunicar a la ciudadanía cuáles son los logros de este Ministerio de Salud. Gracias, por favor. El Ministerio de Salud Pública es el sector de la salud pública. El derecho a la salud a través de la proporción de los servicios. El Ministerio de Salud Pública tiene su cargo, que es la emisión de normativas, de reglamentos, de la gobernanza de la salud. Un subsistema de salud. Un subsistema de salud. Este subsistema de salud que forma... ...de... Para lograrlo, nosotros hemos coordinado siete ejes estratégicos. El primero, como les digo, que es la gobernanza, que emite el marco legislatorio y las políticas públicas, los modelos, las normas, las estrategias y otras herramientas que permiten a la gobernanza del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud Pública no contaba con un plan estructurado para darle una respuesta. ...decinueve, llamado y conocido como el Plan Fénix. ...como... ...más importantes, el Plan de Vacunación contra la COVID... ...en el Sistema de Salud, realizamos aportes para la reforma pública. Gracias a la gestión oportuna de recursos, se realizó pagos heredados... ...en el año 2014. ...el realizador, a Solca y a sus proveedores de servicios de calidad... ...a la gestión de la COVID-19, se bordeaba 380 millones de dólares. Nos vamos a entrar a 20 pacientes al exterior para que puedan continuar con sus tratamientos de alta complejidad Para brindar un servicio de calidad a nuestros pacientes Se vinculó a 203 médicos hospitalistas de vengantes de becas En diferentes especialidades clínicos quirúrgicas En mayo, el Programa Nacional de Sangre no contaba con la asignación presupuestaria Y tenía un abastecimiento de factores de coagulación solamente para dos meses Con eso nos encontramos nosotros en nuestro ministerio En junio del año 2021 se gestionó 4.658.214 dólares Para adquirir los factores con desabastecimiento Y para el año 2022 se asignó 10.888.752 para la compra de factor 8, factor 9 Que se recibirán entre el 31 de marzo y el 9 de abril Además del factor Von Willebrand y FEIBA Que serán recibidos en el mes de julio del 2022 Con esta adquisición se garantizará la atención de 660 pacientes Que sufren lastimosamente de trastornos de coagulación sanguínea Una de las estrategias que se puso en marcha Para recuperar la salud pública en el Ecuador Fue la construcción del Plan Decenal de Salud 2022-2031 Este plan integral que no es solamente un plan del Ministerio de Salud Pública Sino también un plan interministerial e interinstitucional En el cual desde ahora ya contamos con la colaboración De las autoridades aquí presentes De los municipios, de las universidades Nos permite abarcar de manera integral Las problemáticas de la salud Para hacer bien y por las conductas saludables Para realizar promoción de la salud Prevenciones de las enfermedades Y también mejorar la articulación interinstitucional Para tener una mejor calidad de salud pública en nuestro país Esta construcción se realizó a través de mesas técnicas inclusivas participativas En la cual hemos convocado a más de 690 actores Entre academias, pacientes, gremios de la salud, ministerios Organismos internacionales, entre otros Nuestro siguiente eje es el eje de la vigilancia Y el control sanitario Cuyo trabajo se centra en la implementación de políticas sectoriales Para la vigilancia de la salud pública y el control sanitario Como habíamos mencionado en el año En mayo del 2021 Nos enfrentábamos a una pandemia descontrolada No sabíamos cómo Los indicadores que nos permitirían Pues Las decisiones adecuadas Para poder implementar nuestras estrategias Es por eso Que Cuando nosotros iniciamos Nuestras labores en el Ministerio de Salud Pública Empezamos a Recibir datos A Investigar Qué es lo que estaba pasando Y con las Fuerzas Armadas también Y se conceptualizó De forma técnica y con el apoyo de expertos nacionales e internacionales El Plan FENIS El Plan de Control Integral de la Pandemia Este plan Incluyó la coordinación y la logística En un centro de comando Que nos permite Tener una visión De georreferenciación De nuestro país Para realizar vigilancia epidemiológica Tenemos esta vigilancia epidemiológica De base comunitaria Y con priorización geográfica ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros vemos que existe aumento de casos En ciertas localizaciones del país Incluso a nivel parroquial Nosotros dirigimos nuestros recursos A controlar En esos focos En esos focos que alientan La pandemia Eso nos ha permitido Que un país de recursos medios bajos Como es el Ecuador Que no tenemos recursos Como en un país desarrollado En el cual podemos tomar pruebas PCR A todo el mundo Por ejemplo Podamos focalizar estos esfuerzos A estos focos calientes Para poder determinar Cuál es el porcentaje de positividad Podemos determinar Qué casos tenemos Y hacer los cercos epidemiológicos En esos casos Recordemos Si ustedes han escuchado En otras intervenciones mías Que nosotros tenemos una estrategia Para poder realizar Cercos de triple anillo Es decir Nosotros Incluso al momento Que tenemos pocos casos Pero con esta nueva variante VA2L Nosotros vemos Dónde se encuentra el caso Hacemos un cerco De sus contactos Y de los contactos De esos contactos Que empezó En el año pasado Nosotros Tengamos Que confinar A nuestro país Social Y económicamente Pese a que En otros países Donde ingresó La delta Se tuvo que tomar Muchas acciones Muy, muy Conservadoras Para evitar Que hayan brotes Epidémicos Eso no pasó Este plan Incluyó La coordinación Como les digo Con Diferentes actores A nivel municipal A nivel de los GATS A nivel de las Fuerzas Armadas La población Yo tengo que agradecer Además A la población Porque ha sido Extremadamente disciplinada Y nos ha apoyado Muchísimo En las decisiones Que hemos tomado Desde el ministerio Aumentamos También las coberturas De vacunación Los puntos De vigilancia De entrada A nivel Y también En los puntos Fronterizos Incrementamos Las medidas De bioseguridad Trabajamos Además Con una red De laboratorios De genotipificación De variantes La respuesta De los servicios De salud Fue extremadamente Eficiente El plan De comunicación Social Y educomunicación Y además El plan De vacunación 900 Es lo que nos permite Disfrutar Este momento De esta Relativa libertad Con aforos Del 100% Gracias A las acciones En conjunto Del plan Penis Adicionalmente Se capacitó 510 Profesionales A fin A fin De fortalecer Los sistemas De vigilancia A través De la Ubicación O como Les digo Georeferenciación De lo que Nosotros O puntos Calientes De contagios Seguimos Haciéndolo Nosotros Seguimos Trabajando De esa Forma Para mantener Monitoreada La pandemia En mayo Del 2021 Recibimos Un ministerio Con apenas 2.1 Millones De dosis Y sin ningún Plan técnico Para contener La pandemia Sin ninguno En ese mismo Mes Nosotros Implementamos El plan Fénix Y el plan De vacunación 900 Y para el Segundo Cuadrimestre Del 2021 Pasamos A colocar De colocar 80.000 Dosis Por día A 414.000 Dosis Por día El 17 De agosto Del 2021 Ubicándonos Como el país Que más Vacunó En el mundo En un solo día El país Vacunó 2.5% De su población Total Y eso Lo volvimos A repetir En agosto Fuimos Reconocidos Por Our World Data Como les digo En el país Que más Vacunó En un solo día A un porcentaje Grandísimo De su población Cumplimos Con nuestra meta De vacunar A nueve millones De personas No en cien días Lo hicimos En noventa y tres días Gracias a todos Los que están aquí Sentados Al cierre De ese año Nosotros Habíamos gestionado Más De catorce Millones De dosis De vacunas Gestionados De gobierno A gobierno Las vacunas Adquiridas Por el Ecuador No se compraron A través De intermediarios Se compraron De gobierno A gobierno No se permitió La entrada De intermediarios Por eso es que Podemos tener Ahora Una reserva De vacunas Que nos permitirá Dar Terceras dosis A toda la población Ecuatoriana Gracias A la buena gestión A la diplomacia De las vacunas Nos No solamente Hemos adquirido Dosis Sino también Como somos Un ejemplo Mundial En vacunación Hemos recibido Donaciones De varios países Muchísimos Lo que nos permite Ahora ser uno De los países Más vacunados A nivel mundial Pasamos Del dos punto Nueve por ciento De cobertura Cuando nosotros Llegamos En mayo Del veinte Veintiuno Al ochenta y nueve Por ciento De ecuatorianos Vacunados A partir de los Cinco años De edad Con una dosis Al momento Y tenemos Más del ochenta y cinco Por ciento De la población Ecuatoriana Vacunada Con dos dosis Es decir Con esquema Completo Estos son logros Que nosotros Nos tenemos Todos los ecuatorianos No solamente El ministerio De salud Pública Todos los ecuatorianos Debemos Sentirnos De nuestro plan De vacunación Tenemos Más de cinco Cinco Dos millones De personas Ya con dosis De refuerzo Eso es lo que nos Ha permitido Como les digo Reactivarnos Social y Económicamente Este trabajo No hubiera sido Posible Definitivamente Sin el apoyo De la cadena La empresa privada Las fuerzas armadas La Cruz Roja Ecuatoriana Boy Scouts Organismos multilaterales Nuestro gran equipo Del Ministerio de Salud Pública Que merecen Un aplauso Por todo el esfuerzo Toda la dedicación Todas las noches Sin dormir Fines de semana Increíble Realmente ha sido Un esfuerzo Titánico Del Ministerio De Salud Pública Y de todos De todos Los organismos Que nos han apoyado Principalmente Yo no hubiera podido Estar aquí Dirigiéndome Hacia ustedes Si no hubiera contado Con el respaldo La confianza Y el apoyo Incondicional De nuestro Presidente De la República Guillermo Lazo Quien Para él La salud Es una prioridad Ustedes ven Ustedes ven El resultado Después de un Feriado de carnaval En el cual Hubo tanto movimiento Tanta gente Que por fin Pudo Relajarse un poco Del estrés De la pandemia No hemos tenido Un rebrote Sin embargo Ustedes habían Escuchado Vamos Vamos a empezar Un rebrote Las autoridades No han hecho Lo adecuado Nos hemos Relajado Antes de tiempo No Ninguna decisión Que se toma En el Ministerio De Salud Pública Y de las cuales Somos asesores De la presidencia Se toma Sin datos Sin evidencia Científica Sin bases Estadísticas Y epidemiológicas La decisión De abrir Los aforos Y también De permitirnos Tener este Feriado de carnaval Más relajado Fue en base A datos Epidemiológicos Y estadísticos Y es por eso Que muchas semanas Después No existe un rebrote Estamos En camino De controlar La pandemia Vamos a ser uno De los primeros Países En la región Y es por eso Que vamos a empezar Un nuevo Una nueva fase De reactivación Social Gracias A la salud Pública En la cual Vamos a utilizar Un nuevo refrán Si la mascarilla Te quieres quitar La dosis De refuerzo Te debes aplicar Así que Vamos a empezar Con esta dosis De refuerzo Para que podamos Retirarnos La mascarilla De la forma Más saludable Como ustedes saben La vacunación Sigue siendo El mejor escudo Contra la enfermedad Por lo tanto Si no han recibido Su tercera dosis Les invitamos A que lo hagan Y que lleven A sus familiares Para que también La reciban ¿Qué es lo que nosotros Estamos viendo ahora Gracias al plan De vacunación En la semana Ustedes pueden ver En este gráfico Esto pasó A principios De este año En la semana En la semana Omicron no causó tantos estragos como las otras variantes, sí tuvimos un pico de mortalidad que llegó a 195 en la semana 4, con 45 posibles asociados a la COVID. Y miren en la semana 12, en la semana 12 apenas hemos tenido un fallecimiento, gracias al plan de vacunación. Hemos salvado miles de vidas, miles de vidas. Vean cómo ha bajado la mortalidad. Y estas son las mejores noticias que nosotros podemos tener. En el histograma de abajo, ustedes pueden ver cómo bajó la positividad viral de 61% a inicios de este año, al 5%. Si nos mantenemos así, podríamos decir que el Ecuador tiene controlada la pandemia a nivel nacional. Gracias a quién, gracias al apoyo, siguiente por favor, gracias al apoyo de muchos, muchos actores. Hemos tenido donaciones de PCR de muchísimos países y de muchísimos organismos internacionales, la UNUR, Israel, OPS, Alemania, Australia, Singapur, que nos han permitido tener la suficiente cantidad de pruebas de antígeno y de PCR para hacer pruebas de antígeno, para hacer diagnóstico temprano y para hacer seguimientos de casos. Como les digo, el Ecuador no es un país que pueda tener todos los recursos para poder hacer a todo el mundo las pruebas, pero gracias a este plan estratégico lo hemos hecho y lo hemos hecho bien. Por eso, los resultados de los indicadores epidemiológicos están a la vista. Y hablando de vacunas, al inicio de nuestra gestión, no había vacunas, de ningún tipo. Las vacunas del esquema regular estaban escasas. Es decir, aquellos que se colocan, aquellas vacunas que se administran a los niños en sus primeros años de vida. Recibimos un banco de vacunas con apenas 0.14% de abastecimiento. Esto debido a que manteníamos una deuda de 72 millones de dólares con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Sin embargo, gracias al esfuerzo realizado y a la transparencia en el manejo de los recursos, hoy cantamos con 14 millones de dosis de esquema regular para proteger a nuestros niños y niñas que ya están siendo aplicadas para poder proteger a nuestra infancia de las enfermedades infectocontagiosas prevenibles por vacunación. La vigilancia epidemiológica ha trabajado en varios aspectos, algunos de ellos, por ejemplo, también la malaria y el VIH. Para el control de la malaria, nosotros, como les digo, desde antes de ingresar al ministerio, empezamos a desarrollar un plan estratégico cuyo objetivo era el de la erradicación de la enfermedad. También hicimos planes para el control del dengue. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tanta gente fallecía en la costa ecuatoriana al inicio de la pandemia? Ayer conversábamos con un grupo de personas, entre ellas un coterráneo muy apreciado, ambateño, y me decía la gente se ha olvidado, como las personas se morían en la calle. Morían, recogían los cadáveres en containers. Una de las causas para que haya pasado eso es que dos enfermedades letales se combinaban, la COVID y el dengue. Ustedes ya no ven esos casos, ya no ven que la gente se muere en las calles, porque también controlamos el dengue. Muchas acciones del Ministerio de Salud Pública no son visibles a simple vista, se ve cuando la gente se muere. Pero lo que nosotros hacemos por detrás, por debajo, constantemente, para poder controlar esas enfermedades, muchas veces no es visible. Yo quiero felicitar a los coordinadores zonales de esas áreas que están aquí, presentes por el excelente trabajo que han hecho, no solo en el control de la pandemia, sino también en el control de las enfermedades transmitidas por vectores. Gracias al esfuerzo que nosotros en conjunto estamos haciendo, estamos cubriendo a nuestra infancia, también con la vacunación, con el esquema regular de vacunación. De manera complementaria, además, activamos el Comité Multisectorial contra la Malaria y se obtuvo una capacidad resolutiva para su diagnóstico en las diferentes unidades de salud. El objetivo es que de aquí, en un par de años, el Ecuador sea declarado como libre de malaria. Orgullosamente, podemos decir que el Ecuador es el único país en Sudamérica que se encuentra en días de su eliminación. Así que, ese es otro aplauso para el excelente trabajo que se está haciendo en pro de controlar esta enfermedad. Respecto a la contención del VIH, realizamos las gestiones pertinentes para lograr el financiamiento de la respuesta contra esta enfermedad. Logramos que a través de la cooperación internacional, el Fondo Mundial, la OPS, el UNFAP y UNICEF, se asignaran 9,679,159,20 centavos de dólar para la ejecución de su plan estratégico. Adicionalmente, se ha brindado una atención integral con un tratamiento antirretroviral a 35,000 personas que viven con VIH. Y con el fin de garantizar la atención integral a nuestros pacientes, inauguramos unidades de atención integral de salud para personas que viven con esta enfermedad. En Durán, en Quilindé, en San Lorenzo, en Pará, en Tulcán, y en otras personas, la presidencia es la mayor prueba de VIH en el país. Todo lo anterior responde al Plan Estratégico Nacional Multisectorial para enfrentar la epidemia VIH-Sida, cuyo objetivo es disminuir los nuevos casos de VIH y también la mortalidad por esta enfermedad. HEARTS. HEARTS es una iniciativa cuyo propósito es reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares y las complicaciones evitables asociadas a ellas, a través de la promoción de estilos de vida saludables. Esta iniciativa es liderada en América por los Ministerios de Salud, con participación de actores locales y acompañados técnicamente por la Organización Panamericana de la Salud. En Ecuador, nosotros hemos logrado los siguientes resultados. Primero, reconocimiento a Ecuador en los World Heart Awards en el año 2021, por el avance en la implementación de la iniciativa HEARTS, 403 establecimientos de la salud incluidos en la implementación de la iniciativa, 55,086 profesionales de la salud capacitados en temas relacionados con la tensión integral de hipertensión arterial, que es parte de la estrategia HEARTS, 10,558 pacientes incluidos en la iniciativa HEARTS, atendidos bajo el protocolo de tratamiento farmacológico y no farmacológico, gestión presupuestaria para la adquisición y distribución de tensiómetros con certificación internacional. En el eje de la promoción de la salud, hemos tenido grandes avances en respuesta a varias problemáticas. Uno de los problemas más grandes que se ha identificado en nuestro país y que es prioridad del gobierno de nuestro presidente Guillermo Lazo, es la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil no solamente se la tiene que ver como niños pequeñitos, que no suben de peso o que no crecen. El problema de la desnutrición crónica infantil es que esos niños no tienen una capacidad similar, es una inequidad de los niños que están bien nutridos para poder aprender, para poder crecer con buenas oportunidades de vida, de ser buenos profesionales, de tener unos buenos trabajos, de crecer económicamente. La desnutrición infantil frena a los países para que se desarrollen, es por eso que es tan importante combatirla. Es una pena, pero la desnutrición crónica infantil está concentrada principalmente en las regiones de la Sierra y la Amazonía ecuatoriana. Frente a ello, como gobierno nacional, nos hemos planteado como meta reducir en seis puntos porcentuales la desnutrición crónica infantil en menores de dos años hasta el 2025. Por eso, durante el año 2021, generamos una línea de base y además de la coordinación interministerial e intersectorial, nos hemos planteado indicadores de proceso a fin de medir los avances de la estrategia y los más importantes son, uno, seguimiento de la cobertura de mujeres gestantes, porque la desnutrición infantil se tiene que prevenir. No solamente se tiene que tratar, se tiene que prevenir y se previene justamente en las mujeres gestantes, en los bebés que están desarrollándose dentro del vientre materno. El porcentaje de niños y niñas de menos de dos años de edad que tienen acceso a las prestaciones del paquete priorizado, es decir, la atención a la mujer embarazada, a los niños y niñas menores de dos años, a la vacunación y también a la entrega de micronutrientes. La salud pública se encarga de prevenir, es mucho más exitoso el prevenir que tener que remediar. El tratar de curar, entre comillas, la desnutrición infantil es muy poco efectivo, tenemos que prevenir. Y por eso en este programa también contamos con ustedes con todo su apoyo para poder luchar contra este mal que afecta a nuestro país. Lo anterior que he dicho se traduce en buscar la equidad en el desarrollo infantil, es decir, que los niños y niñas tengan un mejor desarrollo y un mejor crecimiento para tener mejores oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Los primeros resultados ya saltan a la vista. 486.154 niños de 6 a 59 meses suplementados con vitamina A. 187.448 niños de 6 a 24 meses han recibido suplementos con hierro, multivitaminas y minerales en polvo. 92.616 mujeres embarazadas en periodo de lactancia han sido ya suplementadas con tabletas de hierro más ácido fólico. 1.414 grupos de apoyo a la lactancia en actividades en centros de salud de tipo A, B y C. 14.733 salas de apoyo implementadas para la lactancia. 89.62% de cumplimiento de lactancia en la primera hora de vida en los establecimientos de la salud. Protocolos para la investigación de plomo y vitamina D asociado a la desnutrición crónica infantil. Esto es extremadamente importante. A nosotros nos llamó la atención en varias reuniones que hemos tenido con investigadores de por qué hay tantos niños con desnutrición infantil y sobre todo con anemia en la Amazonía y en la sierra ecuatoriana. Pues nosotros pensamos desde el ministerio, un ministerio que tiene excelentes saludristas, excelentes epidemiólogos e investigadores, que está asociado a contaminación ambiental. ¿Y cómo saber que esta contaminación ambiental está produciendo estos defectos en nuestros niños? Justamente midiendo estos marcadores, vitamina D en sangre y también plomo en sangre, un mineral pesado. Nosotros sabremos si es que esta hipótesis es real, cómo tratar a la desnutrición infantil desde su origen, desde el problema. Que implica eso bajo nuestro gran paraguas de plan decenal de salud, hacerlo de forma interministerial e interinstitucional. En el marco de la misma estrategia de la promoción de la salud, creamos una promoción orientada a los municipios, cuyo fin es el de propiciar el abordaje de los determinantes sociales de la salud. Estos determinantes sociales de la salud definitivamente afectan el estado de la salud de la población. Nosotros en el plan decenal queremos mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos y trabajamos de la mano con los gobiernos seccionales, con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos logrado que 193 GAP se adhieran a las estrategias y 10 ya se han certificado como municipios promotores de la salud y 8 como municipios garantes de la salud. Yo, un aplauso para ellos también. Porque están interesados en la salud pública del país. Fortalecemos a más de 1.900 comités locales, distritales y zonales de la salud, integrados por más de 13.000 ciudadanos en temas de vigilancia epidemiológica. Así como el acompañamiento a madres embarazadas en riesgo, recién nacidos con bajo peso, en el contexto de nuestra lucha contra la desnutrición crónica infantil. Además, más de 190.000 personas se capacitaron en el 2021 con nosotros en temas como salud sexual y reproductiva, gestión interna de desechos generados en establecimientos de salud, promoción de la salud mental y prácticas de vida saludable. Parte de nuestro compromiso como gobierno del encuentro es reducir también el embarazo en madres adolescentes. Por ello, hemos puesto especial énfasis en apalancar la estrategia de promoción y prevención del embarazo adolescente y como resultado, podemos evidenciar que contamos con 1.349 establecimientos de salud precalificados como servicios de atención integral y amigables para los adolescentes. Gracias a su propia iniciativa, se conformaron 1.436 clubes de adolescentes en establecimiento de salud de primer nivel. 1.461 adolescentes gestantes se han beneficiado de la implementación del diario ALAS, Abrazando Letras, Alegrías y Sueños, una estrategia para empoderar a las adolescentes sobre sus derechos y proyectos de vida. Gracias al esfuerzo del equipo técnico que lidera este proceso, logramos 3.200 participantes en eventos de socialización y sensibilización realizados sobre la atención integral y sexualidad. 1.200 profesionales de la salud se capacitaron para dar respuesta y prevenir el embarazo adolescente. Y 3.537 adolescentes de entre 15 y 19 años se capacitaron en derechos sexuales y reproductivos. En el marco de la atención a víctimas de la violencia, capacitamos a más de 24.500 profesionales de la salud en la norma técnica de atención integral. Repotenciamos 15 salas de primera acogida y hemos articulado con el Sistema Nacional de Justicia para la Atención Oportuna de Casos. Hemos brindado atención a 11.300 víctimas y 221 establecimientos de salud brindan en emergencia atención a víctimas de violencia de género a quienes se les ha entregado en el 2021 812 kits púrpuras que contienen tratamientos profilácticos y antirretrovirales para infecciones de transmisión sexual, VIH y anticoncepción oral de emergencia. En el Ecuador, la interculturalidad es un eje transversal de identidad estatal que atraviesa todo el quehacer político y administrativo del país. Desde el Ministerio de Salud Pública lo estamos fortaleciendo. Es por eso que hemos entregado 500 kits de parto limpio. 1.442 parteras ancestrales de nivel nacional se legitimaron, capacitaron y articularon al Ministerio de Salud Pública. 27.698 servidores públicos capacitados en interculturalidad, salud y buen trato. Y 661 establecimientos de primer nivel, es decir, 79% de los establecimientos priorizados han sido reconocidos como inclusivos. Sabemos que con la COVID-19 el sistema de salud estaba absolutamente colapsado, pero no era la única enfermedad. Los establecimientos de salud dejaron de atender otras patologías por muchísimos meses. Eso aumentó las muertes por exceso en nuestro país. Dejó sin atender a muchísimas enfermedades catastróficas, muchísimas enfermedades crónicas. Nosotros conocíamos desde el Ministerio de Salud Pública que una vez que nosotros iniciamos con nuestro plan de vacunación 9-100, en el cual estábamos cubriendo a un porcentaje enorme de la población, íbamos a controlar la COVID-19, pero obviamente estas enfermedades relegadas por tanto tiempo iban a empezar otra vez a requerir la atención integral que merecían. Por ello, una vez que nosotros determinamos que la pandemia empezaba a controlarse, creamos la Estrategia Nacional Reactivando la Salud, con el fin de recuperar los servicios hospitalarios esenciales de salud que fueron perjudicados y parados por la pandemia. Como parte de la recuperación de los servicios de salud en el 2021, se implementaron varias estrategias. Se desarrolló un plan de fortalecimiento de servicios de atención de salud móvil. En el marco de este plan se incrementó la operatividad de un 52% en el mes de mayo y un 70% de operatividad en el mes de diciembre del 2021. Adicionalmente, se ha levantado un proyecto para la compra de 227 ambulancias que corresponden a la renovación de unidades que cumplieron su vida útil. De estas, 40 serán entregadas por el SPAT en el año 2022. Así que, 10.971 profesionales de la salud fueron certificados en atención prehospitalaria. Se implementó el Plan Integral de Salud Renal que contempla el programa de nuestro protección, además de un incremento de la capacidad resolutiva instalada de 155 puestos. Hemos aumentado nuestras atenciones de hemodiálisis entre mayo del 2021 y marzo del 2022. Mientras que en mayo del 2021 teníamos 554 atenciones en hemodiálisis, para marzo del 2022 aumentamos a 810 atenciones. De igual manera, en el servicio de diálisis peritoneal, hemos aumentado a 100 atenciones, de 100 atenciones en el 2021 a 970 atenciones en el 2022. En el ámbito de las prestaciones a personas con discapacidad, se elaboró y validó un nuevo manual y un sistema para registro y calificación de discapacidades. Además, se reactivaron 80 puntos de calificación de discapacidades a nivel nacional en los establecimientos de primer nivel de atención. Y se implementó el plan de transparencia del proceso de calificación y recalificación dentro del Ministerio de Salud Pública. Hemos encontrado, como es característica de este gobierno y de nuestro Ministerio de Salud Pública, con total transparencia, con total honestidad. Hemos detectado 1.400 casos de carnet irregulares, los cuales ya han sido reportados a la autoridad competente. Esto está en manos de la justicia. En manos de primer nivel, se priorizó el plan de fortalecimiento de atención y salud a personas privadas de la libertad. Se elaboró un nuevo modelo de gestión de atención del adulto mayor y se implementó la línea de crisis 1.7.1, opción 6, asesoría de sacerdotal. En el ámbito de la reconversión de camas, es importante mencionar que de las 15.448 camas de hospitalización de la red integral pública y privada, hoy están asignadas 1.241 para pacientes COVID. Sin embargo, apenas 205 de ellas se encuentran ocupadas. Es decir, al momento, gracias al exitoso plan de vacunación y plan Fénix de control integral de la pandemia, apenas el 13% de esas 1.241 tienen pacientes COVID. Estamos saliendo de la COVID también en los hospitales del país. En cuanto a las camas de cuidados intensivos, el Ministerio de Salud Pública tiene 1.328 camas de cuidados intensivos, de ellas 335 designadas para atención de pacientes que requieran UCI y tengan enfermedad COVID. Al momento, apenas están ocupadas 95, es decir, el 27% de esas 335. También estamos desocupando las unidades de cuidados intensivos en el país, lo cual nos permite atender a los pacientes graves con otras enfermedades que necesitan también UCI. Nos permiten hacer trasplantes, nos permite atender accidentes cerebrovasculares, infartos y otras enfermedades que necesitan, pues, de cuidados intensivos. Recordarán ustedes, al inicio de la pandemia, no habían camas ni UCI para ningún tipo de pacientes, peor para aquellos que no eran COVID. Quisiera aprovechar estas buenas noticias para agradecer a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, quienes durante el año 2021 prestaron acompañamiento permanente al plan de vacunación COVID-19. Y nos dieron también asistencia técnica en diferentes programas, inmunizaciones, vacunadores en el campo, promotores comunitarios, así como también para el desarrollo de bases de datos y proceso de levantamientos y análisis estadísticos, procedimientos digitales para un mejor proceso de toma de decisiones. sin dejar de mencionar el acompañamiento para el desarrollo del Plan Decenal de Salud y la construcción del nuevo modelo de abastecimiento de medicamentos. Muchísimas gracias, OPS OMS. Muchísimas gracias. Sin ustedes no hubiera sido posible todo lo que estamos logrando en el país. Muchísimas gracias. En cuanto al abastecimiento de medicamentos, el gobierno del encuentro comprometido con la salud de la población ha propuesto una serie de alternativas para el abastecimiento y entrega de medicamentos. Hay que reconocer que las causas del desabastecimiento que están sucediendo, pues, una de las razones de la falta de gestión, las deudas a los proveedores desde el 2018, falta de disponibilidad de fármacos en nuestro país y también corrupción. Como lo dije en un tuit en estos días, el Ministerio de Salud Pública tiene cero tolerancia a la corrupción. Nosotros no vamos a permitir que exista corrupción en nuestro ministerio, al igual que en nuestro gobierno. Nosotros no somos moneda de cambio político. La salud es para los ciudadanos. Nosotros trabajamos por la ciudadanía y lo vamos a seguir haciendo. Eso es lo bueno de no tener compromisos políticos en los hospitales. El gerente que no funciona, se tiene que ir. El director médico que no funciona, se tiene que ir. Y si hay corrupción, pues, a la justicia. Gracias por todo su apoyo para permitir cero corrupción en nuestro ministerio. Pese a que hemos tenido todos estos inconvenientes para poder abastecernos de fármacos, esta gestión gubernamental ha tomado varias acciones. Nosotros triplicamos, mientras que en el 2015 el presupuesto para los medicamentos era cada vez menor, pues nosotros hasta el 2021 lo hemos triplicado. Buscamos el apoyo con organismos supranacionales, particularmente de Naciones Unidas, con el fin de recibir cooperación técnica y buscar mecanismos de compras internacionales. Emprendimos una compra focalizada de emergencia, priorizamos 123 ítems, de los cuales adjudicamos 1.9 millones de dólares y logramos un ahorro para el Estado superior al 12%. Supimos que esto no era suficiente, el nivel de desabastecimiento de fármacos realmente era extremadamente crítico, por lo cual nosotros decidimos hacer una compra centralizada de fármacos para los establecimientos de salud. En total escribimos 149 ítems de fármacos, entre ellos oncológicos. Programamos la entrada, la entrega de 154.6 millones de unidades de medicamentos, con una inversión de 19.8 millones de dólares. Pero vamos más adelante aún, porque sabemos que la solución tiene que ser integral, para que no vuelva a haber desabastecimiento de fármacos, como lo ha sufrido la ciudadanía. Hace pocos días lanzamos la subasta inversa, corporativa de medicamentos 2022, que está considerada como la subasta más grande que ha hecho la Red Pública Integral de Salud y el CERCOP en los últimos años. Estamos haciendo historia en la compra de fármacos también. Esta subasta tiene como objetivo principal conseguir que se cataloguen casi la totalidad de las medicinas del cuadro básico, para que todos los hospitales puedan abastecerse de manera rápida y con los mejores precios del mercado. Otra de las acciones ha sido liderar la implementación del nuevo modelo de abastecimiento de medicamentos, partiendo por la externalización de las farmacias, es decir, las unidades de la Red Pública Integral de la Salud, dispensarán los fármacos de consulta externa a través de las farmacias particulares. Los pacientes recibirán el listado completo de medicinas de su receta de forma completamente gratuita. Los detalles nosotros les vamos a compartir en los próximos días. Los fundamentales que con este plan se termina la discrecionalidad en la selección de los ganadores con otros procedimientos de contratación pública. La sobredemanda en las compras de los hospitales, pérdidas de fármacos por caducidad, faltantes de los inventarios, y sobre todo el desabastecimiento de los medicamentos. El día viernes dimos ya un gran paso e infinita convocatoria pública para que las farmacias o cadenas de farmacias particulares se adhieran a un proceso abierto y participativo que precautele la calidad de los medicamentos. La información está disponible en el sitio web del Ministerio y sus redes sociales. Les invitamos a ser parte de la solución definitiva a la falta de medicamentos. Este va a ser un gran salto en la salud pública, sobre todo en la atención integral de la salud. En el eje de calidad en la provisión de los servicios de salud, hemos podido lograr lo siguiente. Logramos certificar a ocho hospitales del nivel desconcentrado en el programa de establecimientos de salud Amigos de la Madre y el Niño, ESAMIN, lo cual es realmente importante porque, entre otras cosas, genera el apego inmediato entre el niño y la madre y promueve la lactancia materna y el parto humanizado. Así mismo, veintinueve hospitales aplican la estrategia NEAR-MIS, que en el ámbito de la obstetricia representa una oportunidad para comprender la influencia de los determinantes estructurales, psicosociales y culturales, en las experiencias obstétricas críticas de mujeres que lograron salvar su vida. Dos mil ciento ochenta y siete establecimientos de salud en todos los niveles se encuentran ya en funcionamiento. La infraestructura hospitalaria juega un papel preponderante. Es por eso que en el dos mil veintiuno, veinticinco hospitales se han repotenciado en infraestructura y equipamiento con una inversión de veinticinco punto cuatro millones de dólares. El Ministerio de Salud Pública hoy es un ministerio técnico que basa siempre sus decisiones en evidencia científica, en indicadores epidemiológicos y estadísticos. Por tanto, la investigación en salud para nosotros es uno de los pilares más fuertes y más importantes en los que se afinca el accionar de esta cartera de Estado. Con este fin, hemos publicado dos acuerdos ministeriales que favorecen el proceso de la investigación. Y yo sé que los investigadores que están aquí presentes están agradecidos a estos acuerdos ministeriales porque nos permite realizar investigación en salud en nuestro país que antes estaba limitada, que antes estaba bloqueada. Entonces, yo felicito a todas las propuestas de investigación porque ahora puede ser mucho más fácil desarrollarlas en nuestro país. También conformamos los comités de ética de investigación en seres humanos y también un comité de ética asistencial de salud que protegen la dignidad de los derechos, el bienestar y la seguridad de las personas que participan en esos estudios de investigación. En el Ministerio de Salud Pública, además, transparentamos información a través de plataformas digitales. Estas plataformas digitales están al alcance de toda la ciudadanía y son de gran importancia en la toma de decisiones. Por ejemplo, ustedes podrán recordar el vacunómetro en el cual ustedes pueden tener información actualizada de cómo va progresando la vacunación en el país, en todas las provincias, incluso a nivel, pues, cantonal. También tenemos un sistema de georreferenciación en el cual nosotros podemos ver a nivel parroquial dónde tenemos focos calientes de brote, cuántas vacunas se han colocado en esos lugares, si tenemos casos sospechosos, como estamos haciendo también los cercos epidemiológicos. Este sistema de georreferenciación nos ha permitido ser líderes en el control de la pandemia y poder determinar así las zonas de alto contagio. La gestión oportuna de recursos y la gestión de talento humano son uno de los ejes más importantes para esta administración. Cumplimos con lo dispuesto en la ley humanitaria y entregamos 15.721 nombramientos al personal de salud en cumplimiento a la Ley Orgánica de Atención Humanitaria y en reconocimiento a su decidida labor profesional. De igual forma, 2.126 funcionarios fueron regularizados en su régimen laboral. En cumplimiento a la disposición transitoria undécima de la LOCEP, 740 funcionarios ganaron concursos de mérito y oposición. Este proceso se destinó para el personal administrativo o personal de salud con cuatro años de servicios consecutivos. Felicitaciones a todos ellos. Hemos optimizado nuestra ejecución presupuestaria. Si observan en esta gráfica, en años anteriores no se ejecutaba el presupuesto en su totalidad, lo que hacía que el Ministerio de Economía y Finanzas asigne menos presupuesto para el año siguiente. A partir del 2021 y con base a una estrategia de calidad del gasto, se priorizaron los recursos y se atendieron deudas de años anteriores como el pago a prestadores de servicios en un total de 150 millones, lo que dio como resultado que luego de tres años de recortes presupuestarios, en el 2022 se reciba un presupuesto total de 3.161 millones, es decir, un crecimiento del 18% en comparación con el 2021, que fue de 2.679 millones. En el último año, el Ecuador estuvo bajo la mirada del mundo. Nuestra capacidad de resiliencia, de haber sabido establecer datos estadísticos basados en evidencia científica para la toma de decisiones, hicieron que el país fuera reconocido como un referente, no solo en la región, sino también a nivel mundial. Con mucho orgullo, representé a nuestro país en varios foros para contar nuestra experiencia, con el fin de que otros estados lo pudieran replicar. Uno de los más significativos reconocimientos es haber sido nombrada como Champions for Health and Climate Resilience, que fue recién, nos nombraron a nivel americano como Champions of the Americas. Estimados amigos y amigas, quizás el trabajo más visible que se ha realizado en el Ministerio de Salud Pública ha sido el proceso de vacunación, que no solamente es un proceso de vacunación, ni solamente hemos vacunado. se ha vacunado al casi ochenta y nueve por ciento de la población ecuatoriana a partir de los cinco años de década de dos. Se ha vacunado a más del ochenta y cinco por ciento de la población con esquema completo. Se ha puesto más de cinco millones de refuerzo. No es solo un sistema, un plan de vacunación. Hemos reactivado al país económica y socialmente. eso es el plan de vacunación. Hemos salvado miles de vidas, miles de vidas. Nuestro país está en vía de reactivación. No hemos tenido brotes, no vamos a tener rebrotes. Gracias al extraordinario trabajo del Ministerio de Salud Pública. Gracias a ustedes, amigos del Ministerio de Salud Pública. Gracias. Sin embargo, hay que destacar que la tarea que realiza el personal del Ministerio de Salud Pública, de los administrativos, de las personas que son parte de este ministerio, ha sido grande. Han tenido un trabajo imparable, esforzado, sacrificado. Yo he tratado de en poco tiempo compartir todo lo que se hace en el ministerio. y hay mucho más, mucho más de por qué sentirse orgulloso de que nos permita que el país, que este pequeño país, que este pequeño gran país que es el Ecuador, tenga un plan decenal de salud a nivel de otros países que ya están desarrollados. Esto es un logro que se lo va a poder hacer gracias al esfuerzo de este personal comprometido por la salud que tenemos en nuestro ministerio. Muchísimas gracias. El gobierno del encuentro mantiene su compromiso de mejorar la salud pública del país, la salud de todos, especialmente de aquellos que más lo necesitan, de grupos prioritarios, de aquellos más vulnerables, y especialmente de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, hoy les invito nuevamente a seguir trabajando de manera articulada, sin cedros ideológicos ni tampoco de agendas individuales y particulares. si nosotros logramos lo que logramos en el plan de vacunación fue porque todos estuvimos trabajando con un mismo objetivo, porque no hubo egoísmos ni intereses individuales, y eso es lo que caracteriza a nuestra salud pública al momento. Se vienen grandes cosas en el NCP, cuenten con el compromiso y el trabajo de todos quienes lo conformamos. nosotros también contamos con su respaldo y con todo su apoyo. Estamos convencidos de que juntos lograrán el mejor sistema de salud pública de la historia. Juntos por la salud. Gracias. Y como lo dijo la señora ministra de la salud pública del Ecuador Juntos por la Salud y ese precisamente es el tema que nos reúne hoy aquí en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede de Ambato. Otro aplauso para la señora ministra de salud. Gracias. Agradecemos una vez más a la señora ministra de salud pública ministra Jimena Garzón Villalba. Y tal como nos ha contado la señora ministra de salud del año dos mil veintiuno fue un año singular cargado de emociones pero sobre todo que se caracterizó por un trabajo incansable y comprometido centrado en garantizar el derecho a la salud de los ecuatorianos y muestra de ello es que hoy podemos reunirnos aquí. Quiero invitarles a presenciar la proyección de un video que recopila los acontecimientos y acciones que el ministerio de salud pública en su gestión de dos mil veintiuno. Es importante antes recordar que la rendición de cuentas es un compromiso de todas las autoridades con la ciudadanía y hoy hemos cumplido esa labor de informar y socializar la gestión realizada por esta cartera de estado. Antes de continuar con el video les informamos que en los pasillos de este auditorio están nuestros compañeros de protocolo para recibir por escrito los planteamientos aportes y sugerencias ciudadanas con relación al informe de rendición de cuentas para luego ponerlo en conocimiento de las autoridades y por supuesto del público presente. Ahora sí te invitamos a ver el video institucional preparado para la presentación a la rendición de cuentas. El dos mil veintiuno fue un año de muchos retos lecciones y aprendizajes enfrentamos una pandemia que lastimosamente costó miles de vidas pero que también nos dio la enorme satisfacción de salvar a millones de personas. El Ministerio de Salud Pública ha garantizado desde el inicio de nuestra gestión el acceso a la salud y priorizando la atención de calidad en 135 hospitales entre básicos generales y especializados así como en sus mil quinientos treinta y seis centros de salud en la sede coordinación nacional de todo el territorio nacional lideramos el movimiento social más importante histórico del país al vacunar contra la COVID-19 a nueve millones de personas en menos de cien días cumplimos nuestra palabra y unimos a todo un país el Ecuador se convirtió en un referente en la región y hoy por hoy hemos alcanzado una cobertura de vacunación en la primera dosis del ochenta y nueve por ciento más del ochenta y cinco por ciento en segundas dosis y cinco punto dos millones de biológicos aplicados en refuerzo en la respuesta para la contención de la pandemia en el segundo cuatrimestre de dos mil veintiuno pasamos de colocar ochenta mil a cuatrocientos catorce mil dosis por día diecisiete de agosto de dos mil veintiuno lo que nos convirtió en uno de los países que más personas de dos mil veintiuno por día de acuerdo a la organización All World in Data este logro fue posible gracias a la ejecución del plan FENIC una estrategia de respuesta integral que entra la COVID-19 basada en diez pilares fundamentales coordinación y comunicación del riesgo vigilancia epidemiológica e investigación de casos control de puntos de entrada laboratorios nacionales prevención y control de infecciones manejo de casos mantenimiento de servicios de salud esenciales vacunación y logística un profundo agradecimiento a la cooperación internacional de países como Estados Unidos China Alemania España Chile Italia Turquía entre otros y al apoyo de empresas privadas y ONGs que solidariamente nos apoyaron con más de cuarenta millones de dólares en donaciones jeringas equipos de protección personal pruebas RT-PCR vacunas COVID-19 entre otros sirvieron para tener uno de los mejores planes de control integral de la pandemia a escala mundial en nuestros primeros días de gestión sufrimos un desabastecimiento en vacunas del esquema regular que no cubría la demanda a escala nacional de inmediato coordinamos la adquisición de 14 millones de dosis hasta final de 2021 correspondiente a siete veces más de lo recibido en la transición del actual gobierno fortalecimos las derivaciones internacionales 27 personas recibieron tratamiento de alta complejidad en el exterior desde la promoción de la salud capacitamos a 24.519 profesionales en atención integral a víctimas de violencia de género y repotenciamos 15 salas de primera acogida que han beneficiado a 15.000 víctimas por esta causa reconocimos a 661 establecimientos de primer nivel como inclusivos y precalificamos a 1.173 establecimientos como servicios de atención integral y amigables para adolescentes a fin de otorgar espacios inclusivos donde se reconozcan los derechos desde la provisión de servicios entregamos 13.856 ayudas técnicas y beneficiamos a 11.772 personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida certificamos 8 hospitales como establecimientos de salud amigos de la madre y el niño para mejorar la calidad e integralidad de atención prenatal promover el parto humanizado y la adecuada atención del recién nacido invertimos otros 25.4 millones para fortalecer el equipamiento e infraestructura en al menos 30 establecimientos de salud reconocimos el esfuerzo de nuestros profesionales de la salud entregando 15.721 nombramientos definitivos correspondientes a la ley humanitaria retomamos y garantizamos también la aplicación de la transitoria undécima 740 servidores públicos han ganado los concursos de méritos de oposición nuestro compromiso es garantizar el derecho a la salud desde cada uno de nuestros frentes en territorio y no descansaremos hasta alegrarlo juntos por la salud ahora vamos a dar paso al espacio de preguntas y respuestas para ello vamos a invitar a la señora ministra de salud pública Jimena Garzón Villalba al doctor José Ruález viceministro de gobernanza y vigilancia de la salud y al señor viceministro de atención integral en salud doctor Miguel Moreira a subir al escenario y acompañarnos desde las butacas para interactuar con la ciudadanía adelante en este momento ya nos han hecho llegar las preguntas formuladas por la ciudadanía y el público presente las mismas que serán solventadas por las principales autoridades de esta cartera de estado vamos a dar paso a la primera pregunta recordemos que además de preguntas también se han escrito varios planteamientos aportes sugerencias críticas ciudadanas todas son recibidas Gonzalo Eduardo Vargas dice agradecimiento profundo al señor Guillermo Lazo presidente presidente constitucional de la república y funcionarios del ministerio de salud por las vacunas que nos entregó a la sociedad ecuatoriana la segunda es de Luis Israel Caiza vale recordar que hay quienes omitieron su nombre y hay quienes si quisieron que sea su nombre visible y obviamente anunciado el desarrollo de este planteamiento es si la vacuna COVID va a quedar como esquema de vacunación es la pregunta que nos hacen queridas autoridades buenos días a todos señora ministra a todos los colegas compañeros del ministerio de salud y a todas las autoridades y presentes los virus en general y los virus respiratorios tienen un comportamiento que no puede ser totalmente predecible otros virus respiratorios que estamos vigilando como el caso del virus de la influenza genera también inundaciones anuales y por lo tanto tenemos que vacunar anualmente con vacunas específicas para cada año para las nuevas cepas que se producen es muy probable que esto ocurra en el futuro con el virus del SARS-CoV-2 que estas nuevas variantes que como vemos afortunadamente ya están en un nivel más o menos estable en relación a meses pasados puedan ir mutando y generando también variantes o condiciones estacionales anuales lo que va en este caso a requerir también de vacunas específicas para este tipo de vacunas es lo que de acuerdo al comportamiento de otros virus podemos esperar pero tenemos que seguir vigilando y estar muy atentos para lo que va a suceder en los próximos meses gracias por su respuesta señor viceministro roales ahora tenemos una nueva pregunta ¿qué planificación tiene el ministerio de salud pública para repotencializar los centros de salud en cuanto a su infraestructura y servicios? buenos días gracias señora ministra y a todos por estar en este maravilloso día rindiendo cuentas y sobre todo viendo toda esta gestión que se ha hecho en estos meses con el liderazgo de la doctora Jimena Garzón desde el viceministerio de atención integral de salud tenemos varios planes de repotenciación en la infraestructura y el equipamiento de las unidades de primer nivel ante esa pregunta al ciudadano que la ha realizado tenemos más de 60 millones de dólares para repotenciar hospitales centros de primer nivel tanto en infraestructura y equipamiento nosotros tenemos una gran meta en este año tener la conclusión nuevos hospitales a nivel nacional esos hospitales la gran mayoría tienen más del 80% de avance en la obra de infraestructura pero no solamente vamos a enfocar los esfuerzos en estos hospitales nuevos sino que también en el primer nivel el primer nivel de atención es la fuerza de este ministerio de salud pública es la puerta de entrada de los pacientes al sistema de salud a la atención de salud por tanto en a este nivel están enfocados la gran mayoría es decir tenemos pensado repotenciar más de 90 centros de salud en las diferentes necesidades que tengan los centros de salud del primer nivel agradecemos al señor viceministro Miguel Moreira por su respuesta y ahora tenemos también otra interrogante darán especializaciones a médicos generales del ministerio de salud pública en las diferentes áreas bueno muchísimas gracias por la pregunta esto es algo muy importante nosotros como ministerio de salud pública estamos trabajando para poder dar especializaciones estamos trabajando para poder dar becas a nuestros profesionales de la salud y que se puedan especializar que puedan tener posgrados no solamente en el área médica también estamos impulsando para que este año en un programa que vamos a lanzar esperamos que para mediados de abril para que ustedes puedan saber los detalles podamos lanzar estos posgrados y especializaciones no solamente en médicos sino también en enfermeras y odontólogos es un plan que está siendo estructurado va a ser extremadamente valioso e importante para que nuestros profesionales no solamente sean contratados como médicos generales sino que tengan la oportunidad de especializarse y puedan llegar a ser pues especialistas y tener una mejor remuneración gracias a esas especializaciones y posgrados entonces sí lo vamos gracias señora ministra de salud por su respuesta vamos con Bayron Patricio Infante quien consulta una vez alcanzado el porcentaje necesario de dosis de refuerzo en la población el uso de la mascarilla será voluntario o obligatorio bueno como les dije hace un momento las decisiones que nosotros tomamos desde el ministerio de salud pública van a ser siempre basadas en datos epidemiológicos y estadísticos nosotros al momento tenemos la grata grata noticia de que tenemos cinco por ciento de positividad viral es decir que de cien personas que se hacen hisopados para PCR apenas cinco salen positivos internacionalmente se ha establecido que cuando un país tiene menos de cinco de positividad viral es un país que tiene control de la pandemia si nosotros permanecemos con estos indicadores por algunas semanas podremos decir que el Ecuador tiene controlada la pandemia y podremos relajarnos un poco en ciertas medidas una de esas como lo habíamos dicho anteriormente podría ser ahí si me escuchan toditos ¿no? calladitos podría ser retirarnos las mascarillas en lugares abiertos esa es la primera medida que nosotros vamos a tomar si es que los porcentajes de positividad viral se mantienen así de bajo y pues cuando nosotros ya tengamos indicadores de que la COVID se ha vuelto una enfermedad endémica ya no es pandémica sino es endémica como la influenza en la cual vamos a tener ciertos picos estacionales tomaremos otras medidas ya considerando a la enfermedad como parte de las enfermedades respiratorias que vamos a saber cómo manejarlas entonces vamos paso por paso la buena noticia de hoy es que la positividad viral está en 5% confiamos en que la siguiente semana siga bajando y se mantenga así y pues podremos retirarnos paulatinamente las mascarillas primero en lugares abiertos gracias señora ministra por su respuesta y ahora tenemos también una sugerencia que en el centro de salud exista personal fijo de planta y no solo rurales que podemos también opinar al respecto el programa de medicina rural acaba de cumplir 50 yo creo que ha cumplido su objetivo ese objetivo fue el dotar de personal médico de enfermería de obstetricia a todos los rincones del país a los centros de salud donde en principio no había capacidad de médicos de enfermeras profesionales para una oferta estable es el momento y estamos empezando a trabajar en eso en revisar este plan en reorientar sus objetivos en garantizar que el personal de salud sea un personal estable que se mantenga que sea parte de la comunidad que no sea un personal que esté cambiando frecuentemente la medicina rural el servicio social debe mantenerse pero apoyando a estos servicios que tienen que tener como parte del principio de atención primaria de salud la continuidad en el tiempo el médico debe conocer a su comunidad debe ser parte de ella y en eso juntamente con nuestra dirección de normatización del talento humano estamos convocando para hacer una revisión de la propuesta de este programa que vengo a cumplir ya sus 50 años y cumplió sus objetivos originales gracias señor viceministro Ruález por su respuesta ahora tenemos más bien una felicitación de Israel Sánchez quiero felicitar por todo el trabajo desarrollado la vacunación salvó a mi madre quien ya se enfermó una vez en 2021 gracias al ministerio de salud a la gobernación de Tunguragua al doctor San Martín por la vacunación y también una felicitación destacada para la ministra Garzo tal vez alguna declaración señora ministra ante esta felicitación bueno yo quiero agradecer muchísimo por esas palabras cuando nosotros nos formamos como médicos esperamos salvar vidas la mejor la mejor el mejor premio que hemos tenido con el plan de vacunación el plan integral de control de la pandemia ha sido que hemos salvado miles de vidas y eso no ha sido solamente gracias al esfuerzo de nosotros como autoridades ha sido gracias al esfuerzo de todos de muchísima gente que está aquí sentada yo tengo que reconocer Cristina el excelente trabajo que se ha hecho desde la gerencia de vacunación tengo que reconocer también a Fernando Jacome por el excelente trabajo en todo lo que ha sido la consecución de la diplomacia de las vacunas Fernando muchísimas gracias realmente ha sido un extraordinario trabajo en fin tenemos desde la parte legal todo el apoyo que hemos recibido desde la parte administrativa por supuesto la OPS este ha sido un esfuerzo de todos eso es lo maravilloso de este plan de vacunación si nosotros podemos escribir un libro y podemos pues plasmar en él nuestras anécdotas lo que sí podemos decir es que todos nos juntamos por un mismo objetivo sin deseo de sacar provecho individual y eso es lo que hizo que este plan de vacunación sea así de maravilloso y que haya logrado salvar vidas como las de la madre de Israel entonces muchísimas gracias por sus buenas palabras esto también merece un juntos por la salud aplauso también para todas las autoridades del ministerio solicitamos a las autoridades presentes acá en el escenario que por favor se pongan de pie se paren al frente del escenario porque vamos a hacer una de las fotos oficiales como parte de este evento gracias gracias Gracias. Agradecemos a las autoridades por su presencia y a cada uno de ustedes que se han hecho presentes en este auditorio. Gracias también porque han venido desde distintos lugares a este auditorio precisamente para poder presenciar esta rendición de cuentas 2021 del Ministerio de Salud Pública, un acto participativo y transparente. Gracias a la ciudadanía también por sus valiosos aportes. Gracias también a la señora Ministra de Salud y a sus viceministros por sus respuestas. Les pedimos que nos acompañen nuevamente desde la primera fila. ¡Muchos logrados! Gracias, señora. Gracias. Estamos seguros de que este espacio coadyuvará a fortalecer la gestión de esta cartera de Estado. Como mencioné al inicio, tras esta fase de preguntas y respuestas, procederemos a la conformación de las mesas técnicas. La ciudadanía que participe en estos espacios será guiada por nuestros compañeros de protocolo que, como les indicaba, se encuentran en los pasillos de este auditorio. Pero, ¿de qué se trata estas mesas técnicas? Estas mesas se basan en una metodología de deliberación pública conformadas en cuatro mesas técnicas, que han sido los temas más recurrentes durante la gestión del 2021. Es decir, promoción, provisión, vigilancia y calidad. Con estos cuatro temas se van a conformar estas cuatro mesas técnicas y, como les indicaba, nuestros compañeros de protocolo los guiarán hasta ese espacio. Una vez instaladas las mesas técnicas, se realizará la recapitulación de los logros, a partir de lo cual se entablará un diálogo abierto con preguntas, respuestas y compromisos que serán incorporados en la gestión del 2022, es decir, en la gestión que estamos transcurriendo. Cabe recordar que la participación en las mesas técnicas debe llevarse bajo los parámetros de transparencia, diálogo, respetuoso y también horizontal. Para cerrar este primer momento, vamos a invitarlos a presenciar un momento artístico que hemos preparado para todos ustedes. Un momento artístico que, sin duda alguna, representa a esta bella ciudad de Ambato, también conocida como la tierra de flores y frutas. Vamos a proceder también a apagar las luces y en estos momentos vamos a darle paso a la Diablada Pillareña que nos acompaña en esta mañana para deleitarlos a todos ustedes. ¡Gracias! 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 Agradecemos este momento artístico interpretado por la Diablada Pillar Eñach, una representación sin duda alguna de esta hermosa ciudad de Ambato, la tierra de flores y de frutas. Antes de culminar este primer momento de este evento, invitamos a las autoridades principales, a los subsecretarios y directores nacionales al escenario para una foto oficial y luego de eso ya podemos ir hasta el espacio de las mesas técnicas. Muchas gracias a todos por su participación y por su presencia. Que tengan todos un buen día. Gracias.